¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pues bien, cada vez que empieza un programa en televisión, el presentador, en este caso la presentadora, pues debo explicar muy brevemente de qué va el programa. Pero yo voy a romper con esa norma porque quiero que sean ustedes los que expliquen en qué consiste. Y para ello, pues nuestras cámaras han salido a la calle y hemos preguntado, ¿de qué cree que va Pelotas Fuera? Pues algo que está despelotado.